Yo sé que ha estado recibiendo milagros de parte de Dios, por ahí vi lo que Dios hizo ayer el día Domingo, como Dios levantó a aquel hombre de silla de ruedas, como el testimonio de aquel hombre preso, yo sé que está abriendo Dios los cielos grandemente Esta tarde estoy aquí en Argentina, en una de las salidas de aquí de Argentina, con el pastor Fabián y Capellán de aquí de la ciudad de Villanquela Así que hoy es tiempo de ponernos y activarnos en fe, pastor Gracias, buenas tardes, realmente una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, profeta Joshua Una bendición que pueda estar compartiendo este tiempo en nuestra ciudad y así también en Ciudad Aledaña, aquí a Villa Ángela Donde realmente estamos viendo la mano de Dios manifestándose en milagros, en poder, en sanidades Y gracias por este tiempo, sí, estábamos hablando de este día donde realmente se está haciendo hincapié y énfasis a lo que es la fe Me gustaría poder compartir tan solo una palabrita acá en Daniel, donde habla Daniel capítulo 6, versículo 23 Dice, entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso Y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios Hacer hincapié al hecho de poder ver la mano de Dios glorificándose y obrando, cerrando las bocas de los leones Yo creo que muchos sabemos la historia de esto, donde pusieron en el foso de los leones a Daniel Y la mano de Dios se ha glorificado de tal manera que ha cerrado la boca de los leones Cuando el rey se presenta al foso y habla con Daniel, ve que no tenía ni un rajuño, no había pasado nada Y pude detectar a través de esto que la mano de Dios estuvo obrando en él a través de la confianza, a través de la fe A través de esa seguridad, de esa certeza, de esa convicción que tuvo Daniel De saber que este Dios en el cual él ama, en el cual él servía, ha glorificado y se ha manifestado para que no tenga ni un rajuño ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe de Daniel causó que él sea librado del foso de leones y no solo eso Sino que el rey haya tomado una gran determinación donde mandó al pueblo en el cual él gobernaba y tenía autoridad Para que todos se postren y adoren al rey de Daniel Queridos hermanos y amigos de México, realmente una bendición compartir este tiempo Lo animo en fe, que podamos creer a este Dios que amamos, a este Dios que servimos Que este es el Dios que puede cambiar, este es el Dios que puede transformar Este es el Dios que puede hacer milagro, así como ha hecho este milagro a través de la vida de Daniel Y no solo en Daniel, sino que una nación fue cambiada por la confianza, por la fe que tuvo Daniel en Dios Así que le animo a creer a este Dios, que este Dios es el que va a traer transformación, cambio y cosas nuevas para esa bendita tierra de México Desde aquí, desde Argentina, los bendecimos, los animamos y le pedimos al Padre que se glorifique de una manera especial en la vida de ustedes Y que la fe vaya en aumento La palabra dice que la fe proviene de la palabra, que esa palabra sea aquella que cautive los corazones de ustedes Que anime a los corazones de ustedes y que aumente esa fe para que aquellas cosas sobrenaturales puedan llegar allí a México En el nombre de Jesús Oramos, así que donde quiera que tú te encuentres este día, hoy en el nombre de Cristo Jesús Padre Damos la honra y la gloria, Señor, a tu nombre Señor, estamos agradecidos, Padre, porque podemos hoy confiar en ti A través de la fe que tú, Señor, estarás con nosotros, Señor Y sigues estando con nosotros, amado Rey Hoy, Señor, vuelve, Señor Jesús, a restablecer lo que estaba destruido, Señor En nuestra vida, Señor Jesús, porque declaramos que tu poder, Señor, va a ser visto en nuestra familia, Señor Jesús Desde aquí, desde Argentina, Señor, declaramos tu poder en cada familia, en cada hogar de la Ciudad de México y de la Ciudad de Argentina Hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Bueno, y nos vemos hasta la próxima Y recuerde, 40 días de fe Activemos nuestra fe Y podrás ver lo que es imposible imposible Dios Hasta pronto